Andrés Pastrana vaticinó suerte de las elecciones de Venezuela tras persecución de Nicolás Maduro a la oposición. El expresidente colombiano se expresó en redes sociales sobre el panorama en el que se desarrollan las elecciones el domingo 28 de junio, sin la presencia de María Corina Machado en el tarjetón. Al negarse su inscripción por parte del Consejo Nacional Electoral . Las esperadas elecciones presidenciales en Venezuela se llevarán a cabo el domingo 28 de julio de 2024, pero sin la presencia de la que era considerada la gran favorita para derrotar al jefe del régimen, Nicolás Maduro, luego de ganar las primarias de la oposición con una aplastante diferencia con respecto a sus contendores. Pero también se desarrollarán sin la mujer designada por Machado para reemplazarla, Corina Lloris, pues tampoco pudo ser inscrita en la plataforma electoral. Machado quedó al margen de la contienda luego de ser inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia , acusada de traición a la patria por 15 años al ser acusada de promover las sanciones internacionales contra la dictadura y por, al parecer, respaldar el supuesto entramado de corrupción que se gestó durante el mandato interino de Juan Guaidó. Mientras que Lloris fue acusada de tener doble nacionalidad, otro de los motivos por los que no cumple los requisitos. Al respecto, el expresidente colombiano Andrés Pastrana se pronunció en su perfil de equis, se atrevió a dar su vaticinio de lo que para él pasará en estas elecciones, y las calificó como una especie de primarias oficialistas, por más de que en la tarjeta esté Manuel Rosales, que si bien no representa a la plataforma unitaria democrática PUD, pretende encarnar el deseo de los sectores contrarios a Maduro a través de un partido, un nuevo tiempo. Esta semana quedó despejado el panorama electoral venezolano. El próximo 28 de julio habrá primarias de Nicolás Maduro y los candidatos escogidos por él. El ganador enfrentará a María Corina Machado, ganadora indiscutible de la primaria de la oposición, afirmó Pastrana, que aún mantiene la esperanza de que la presión de los organismos internacionales obligue al régimen a revertir la situación adversa de la oposición y efectuar comicios libres y democráticos. Más pronunciamientos de Pastrana A su vez, en su perfil en la red social, Pastrana replicó el comunicado del grupo IDEA, conformado por exmandatarios que piden un cambio de poder en el país vecino, junto a otros expresidentes colombianos, como Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez, y mandatarios como José María Aznar en España, Oscar Arias y Laura Chinchilla Costa Rica, Vicente Fox de México, Eduardo Prey de Chile, Guillermo Lazo de Ecuador, Mauricio Macri, Argentina y Federico Franco de Paraguay, entre otros. Narco dictadura de Nicolás Maduro cierra caminos de elecciones democráticas en Venezuela. Persigue a María Corina Machado, a Corina Lloris y colaboradores. 25 exjefes de Estado del grupo IDEA reclaman acciones y proteger vida e integridad de opositoras, comentó Pastrana, con la copia del pronunciamiento con el que pretenden convocar a la comunidad internacional para que vuelque su mirada hacia lo que está sucediendo en territorio venezolano con las elecciones. Sobre este tema, solo hasta el martes 26 de marzo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través de un comunicado de prensa, se pronunció sobre la situación que se registra de cara a los comicios. Colombia expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la descripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición, como la Plataforma Unitaria Democrática y el Movimiento 20 Venezuela, entre otros. Se leyó en uno de los apartes de la mencionada misiva, que generó una fuerte crítica del canciller venezolano, Iván Gil. En el texto se reafirmó el llamado del Gobierno Nacional a la necesidad de apoyar y promover el fortalecimiento democrático en Venezuela como factor de estabilidad regional, al punto que indicó continuará en su papel de mediador para adelantar las gestiones necesarias, a través de canales diplomáticos discretos y confidenciales que permitan mantener un ambiente conducente a la concreción de soluciones democráticas propuestas. Gracias. 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 Gracias.